Desde el 6 de diciembre y hasta el 7 de enero del 2014, cerca de 6.000 elementos de corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, trabajarán en coordinación para blindar las carreteras del Estado y generar las condiciones de paz y armonía como parte del operativo Navidad Segura 2013. Al inaugurar formalmente las actividades encaminadas a garantizar la seguridad de las familias y econacionales que visitan la entidad durante la temporada decembrina, el gobernador Miguel Alonso Reyes conminó a los integrantes de las 18 dependencias que participarán en el operativo a trabajar para lograr tal fin. Durante ese periodo, las dependencias participantes se coordinarán para implementar las labores de vigilancia y mantener informadas sobre las medidas de autoprotección a la población que vive en el Estado, a los paisanos y turistas que visiten la entidad. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, será la instancia encargada de coordinar el operativo Navidad Segura 2013, en el que también participarán los 58 municipios del Estado. En el operativo colaborarán 2.171 policías municipales, los 800 elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como los integrantes de la Policía Metropolitana. La onceava zona militar, a través del Hospital Militar Regional, brindará atención médica a viajeros y migrantes que visitan Zacatecas. Además, el personal operativo de las Fuerzas Armadas estará de base en las unidades regionales de seguridad y realizará labores de vigilancia en las principales carreteras. Los elementos del Ejército tendrán mayor presencia en los municipios de Fresnillo, Tlaltenango, Jalpa, Guadalupe y Zacatecas. Asimismo, la Procuraduría General de Justicia proporcionará servicio a las 24 horas, a través de las agencias del Ministerio Público, los agentes operativos y el personal administrativo. Las principales actividades del operativo estarán encaminadas a salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, a través del incremento de seguridad en terminales de autobuses, aeropuertos y carreteras. Del mismo modo, se supervisarán y vigilarán áreas comerciales y sitios con mayor afluencia poblacional y se brindarán servicios de emergencia a través del Centro de Control, Comando y Comunicación. Realizar patrullajes disuasivos, proporcionar asistencia a las carreteras a vacacionistas, dar orientación a nuestros paisanos a través de los 16 módulos de atención del Instituto Nacional de Migración, serán parte de las actividades conjuntas del operativo. Navidad Segura 2013 es una muestra más de la política de coordinación y colaboración que existe en el Estado para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, afirmó Miguel Alonso Reyes.